y es que ya el link reaparece con su familia y anuncia viene con sorpresas musicales guau qué novedad villalona realmente estoy ya tú sabes impactado con la novedad de guilla y link reapareció en las redes sociales algo fuera de lo común villalona dime cuenta bueno dice ya el link que tenía unos días ausentes luego de su beso con toquicha que lo hablamos aquí y no había aparecido más así que ahora pues la urbana y el link reaparece con su familia y que viene con sorpresas musicales ustedes se acuerdan cómo se llama el álbum de ella porque no me acuerdo ya no porque que yo aquí señores yo expliqué lo que pasa con ya y lo que pasa que la gente no me no se quiere llevar de mí yo le dije a ustedes hasta que ya y lino vuelva a sus orígenes del dembow nadie está en ya y lina nadie está en esa balada nadie está en ese en ese man wall y nadie está en eso entonces no no nadie tiene eso villalona nadie tengo que no te oiga quien está a la casa no porque ella tenía una cumbia una cumbia con mariachi entonces lo que yo le digo lo que yo le digo a ustedes y a todo el público de de yailín a los yailín sí como se le dice a los tinchibirica nadie está en yailín eso de que ella reapareció de que ella viene con gran cosa yailín nadie está en ti usted puede hacer 50 álbumes en este año si usted no baja a su concepto original que es el dembow usted no está haciendo nada usted lo que está poniendo a esa a eso a esa empresa que te patrocinan a gastar cuartos de balde me entiende inyectando view y vaina porque nadie tengo usted tu imagen tu imagen está bajando demasiado cuando la gente se canse de ti y de tecachi y de catella tu bella hija cuando la gente se canse de eso ya tú morirte con flores si no trae una nueva propuesta de lo que te hizo conocer de lo que te hizo sobresalir de cuando el cherry te agarró y te dijo venga que usted va a cantar no esa vaina de cumbia de vaina de balada nada de su gusto no baladita usted no es anagraviel usted ya yailín tinchibirica usted representa el barrio entiende usted eso tiene que bajar para el bajo mundo oídese de eso digo que usted usted te envía que yo reaparecí con un traje de baño ya ese cuerpo ya lo hemos visto ya todo ya todo eso ya eso no está entonces tú no me ven a mí digo que eso digo que tú estás sorprendiendo con eso digo una gran cosa me entiendes ya estamos altos de ti y de tecachi lo que queremos ver es la yailín que prendió cuando cuando todo el mundo le dio para ella no diga que diga que yailín diga en jefe de premium nadie está en eso mi hermano y ahorita me acaban los tinchibirica a mí no me importa dios en la canto que dicen no quiero yo lo que estoy por ejemplo está yo seguimos dándole ustedes saben que yailín era mi amor de hígado yo estaba enamorado por la tripa de yailín y dije que la que la iba a traer aquí a macori la iba a traer aquí a macori a dar una vuelta en la paz sola en la libertad no había una jumbo yailín y yo a pico botella pero qué pasa seamos desapareció cuando yo me puse a analizar los siguientes por ejemplo anuel le daba en su brillo en su apogeo de su carrera bajó para acá en plena pandemia ya todos saben el resultado de anuel no hay que decirlo lo último era que la gente pensaba que no estaba en cosa mala porque estaba era desbaratado ahora agarra el pobre tecache ya tecache parece un delivery cualquiera de eso oye le ha hablado de la madre entonces ya 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 yo sé que tú tienes malas manos yo no puedo ponerme en tus manos no vaya a ser que si tú hagas lo mismo conmigo que me vuelva más de trabajo de lo que doy no ya ese amor ya lo que lo quitamos a ti y lo migramos para otra parte ahora estamos en amelia no estamos en dj línea tiene gracia los muchachos que hay nadie está con música y es una madre de celorita no viene con nada nada no quién pillaron a esos temas de tu trae con cumbia se pasó que fue ese tema que tú trae ya no yo no yo yo no tengo que hablar con nada viene con lo mismo de él y no no puede salir a colaborar y que salga y va a realizar música tiene que dejar esa cumbia esa balada usted no va a la vista a usted pero ya le queda bien ella le queda perfecto con ese auto tú a todo el mundo canta con otro saludo pero ese odio ella le queda súper bien todo lo que ella hace pero no es su esencia y no está gustando ya le llegaste a lo que yo te estoy tratando es ya no está nadie tiene eso ella puede cantar lo más bonito es la uria ella puede cantar lo más bonito que ella canta súper bien si me tenía como que ella canta la vaina yo pensé que la gente sabe mi hermana que usted ya lengua a ella tampoco esa palabra en la parte urbana es una esencia que si el artista lo pierde muchas veces pierde esa esencia no le funciona ya el link por ejemplo y con saco de bata murió murió de que roche de que merengue y balada murió de alengue o ss s como es hecho es hecho perismo no puede perder esa esencia ya yo ve esa foto de tecachi me desolucioné ya no hay amor entre tecachi estoy pensando lo ve lleno y blanco que usted cree que morada